señores nos han llegado por fin el paquete de zara desafortunadamente escuchen eso vienen votando por todos lados como ya es sabido de esta tienda eso es lo malo pero lo bueno de esto es que el paquete me llegó en dos días o tres días realmente fue súper rapidísimo ni siquiera me lo esperaba pero ya lo tenemos aquí así es que vamos a proceder a hacer un unboxing si el vídeo te interesa no te despegues te dejo con la intro y que te diviertas y pues muy bien caballeros procedamos a abrirla a darle nuestras primeras impresiones y a ver qué es lo que viene por aquí a ver si no ha sufrido ningún daño al parecer no no hay ninguna evidencia de que las cajas estén digamos golpeando liqueando así es que al menos por ahí vamos creo que bien hasta el momento vamos a ver muy bien aquí la tenemos vamos a ver cómo viene este desorden aquí y pues sí evidentemente miren que esto esto de verdad es esto es terrible súper terrible porque no puedo creer cómo esto viene votando miren qué espacio ni siquiera le ponen para esto si es malo punto punto malo para zara en ese sentido pero anyway ya tenemos aquí las fragancias pues aquí tendríamos la tabaco colección un aspecto de 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 la tabaco y aquí también la tenemos no enfoca porque esta vaina es blanca pero anyway esta es el tercero sería la night 2 y night 3 aquí vienen en este paquetito con este en este liga o no sé y la cuarta sería esta weekend till 8 pm weekend till 3 am las primeras impresiones en cuanto al tema de las cajas es es realmente un desorden como les digo las cajas vienen sumamente maltratadas y es que pues no es para para menos no con todo ese espacio que trae la caja ahí pues que vienen golpeándose por todos lados pues miren el paquete de esto viene hasta todo aguado pero anyway vamos a empezar con esta con la amber ego dicen que esta fragancia se parece a stronger with you intensely y yo quiero esa fragancia me gustan de un tiempo para acá me han estado gustando mucho los aromas dulces así es que bueno dicen que esta más o menos va en esa línea y pues vamos a investigarlo eso ahorita mismo si señores miren pues aquí está la fragancia pues si no no trae ningún problema no no trae ningún daño en si la botella no hay ningún problema de liqueo así es que bueno pasemos a darle nuestras primeras impresiones voy a atomizar aquí en la caja wow y les voy a decir esta huele muy rico muy muy rico me gusta yo tengo la stronger with you la pero esta es la normal y si debo decir que tiene la vibra tiene la vibra de esa misma para decirles la verdad no se me hace del todo dulce creo yo la intensidad es más dulce así es que para mí tiene un parecido muy fuerte pero a esta de aquí a la stronger with you normal la otra la olido entienda y si es mucho más dulce mucho más fuerte esa otra pero está de verdad que se parece y se parece mucho debo decir que me gusta me gusta mucho al menos con esta ya estoy bien 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 hasta ahorita vamos bien porque yo amo esta fragancia a mí me es súper súper encanta de hecho la cuido mucho porque esta es la pequeña y ya saben el tema de reformulaciones y todo eso después viene arruinando las fragancias pero esta de verdad se parece y se parece mucho muchísimo así es que bueno vamos a atomizarla una vez más aquí en la mano el atomizador es maravilloso atomiza una manera muy muy grande me gustó me gustó así es que bueno nuestra primera fragancia amber ego ya tenemos nuestro primer punto aquí bueno vamos a ver rápidamente ahora está un expected fresh spice me imagino una fragancia especiada por el nombre no quiero pensar que se va a parecer a spice bomb fresh digo por el nombre nada más no hasta ahorita no sé vamos a ver vamos a ver igual viene bien afortunadamente esta de acá trae este esta base que mantiene la fragancia un poco más con más equilibrio debo decirlo no vamos a ver qué tal nos huele esta fragancia muy bueno el atomizado también muy rico señores muy rico o sea de verdad esta casa si tiene ese defecto pero tiene también a su favor que las fragancias huelen muy rico yo las pocas que tengo de zara las otras de esta de esta precisamente esta colección las tabaco collection huelen también demasiado ricos son muy buenas las siete la ocho punto cero y la nueve punto cero también las tengo y también son son geniales son son muy buenas esta si tiene ese toque especiado tiene ese toque también fresquito pero no 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 se parece nada a la spice bomb no a la que al menos a mí por el nombre se me había venido a la a la memoria no a la mente pero es muy buena esta fragancia también me me gusta me gusta así es que hasta ahorita me puedo dar por bien servido la verdad si estas dos fragancias me gustaron la siento un poco más suave esta es la primera es un poquito más fuerte así es que bueno ahí para tomarlo en cuenta vamos a abrir estas otras la weekend 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 vamos a ver empecemos con la a p.m. me gusta el tema de las botellitas muy este minimalistas sin tanta cosa alrededor se ve muy limpia la botella muy bien aquí la tenemos miren esta es la a p.m. sería y pues en la parte del tapón trae lo que viene siendo el emblema logo de zara así es que bueno vamos a ver en tema de aroma como nos huele esta fragancia igual la voy a atomizar aquí en la caja y después me atomizo en piel pero quiero leer primero si definitivamente lo que dicen al parecer esta fragancia si se va a parecer a la invictus si me huele a invictus definitivamente se parece y se parece mucho en una fragancia fresquita con definitivamente ese ese toque a invictus si me gustó también me gustó esta fragancia si es que vamos hasta el momento vamos bien entremos con nuestra otra fragancia que viene siendo la 3 am ahora vamos a atomizarla por la parte de atrás de la caja para darles nuestras primeras impresiones a esta otra vamos a atomizarla por este lado me gusta si definitivamente no es igual que la fahrenheit pero al parecer creo que si tiene ese toque como a violetas honestamente no sé qué es lo que traiga esta fragancia en sí pero al menos ahorita de primeras impresiones creo yo va más o menos por esa línea así es que también está este paquete también me gustó y el último por descubrir será night form 2 y night form 3 así es que bueno vamos a darle a esta otra sí bueno también trae un poquito aquí pues vean es que si viene un poquito dañado por dentro casi viene roto el plástico este que viene por dentro porque yo me imagino que es como vienen golpeando pero pues bueno al menos les ha servido de protección no vamos a empezar con la 2 con la 2 aquí está y vamos a ver qué es lo que nos trae esta fragancia y atomizamos un atomizador también otra vez bien grande este tipo de botellas todas estas traen ese mismo atomizador muy bien no sé si es de que ya he olido varias y las primeras estaban más potentes pero esta la siento más suave fresca la fragancia me gusta también hasta el momento ninguna me ha desagradado pero tampoco me han sacado la lágrima está rica está buena también esta otra vez déjenme atomizo ahora por acá vamos a atomizar por este lado ojalá hay que a ver voy a tener que bañarme es rica la fragancia si me gusta me gusta también pero hasta ahí o sea me gusta pero hasta ahí a secas me gusta a secas así es que bueno esta otra es la night for home 2 y vamos por último viendo la night for home 3 vamos a ver qué tal esta otra de acá ah caray qué pasó con esta miren esta se le ha quedado el lo que es el tapón la rosquilla aquí muy bien no pasa nada no pasa nada no hay nada esta la vamos a atomizar por la parte de afuera yo sé que esta sí está rica esta me gustó me gustó más tiene un toquecito como a canela un toquecito fresco me gusta híjole ya no sé dónde creo que aquí wow esta sí está muy rica señores si tengo que escoger de la que más me gustó a la que menos me gustó pondría esta en primer lugar la night for home 3 en primer lugar pongo esa en segundo lugar pongo amber ego esta se de verdad se pelea en el primer lugar estas dos pero así la voy a ordenar en tercer lugar voy a poner esta un aspecto fresh spice me gusta también demasiado esta fragancia en cuarto lugar voy a poner la weekend 3 am esta también me gustó me gustó mucho pero se siente un poco suave a mi gusto no en cuarto lugar pondría estar acá la sara night 2 y en último lugar voy a poner la weekend por el tema de que tal vez invictus ya está muy gastado muy repetido pero si también es una muy buena opción así es que este señores es el unboxing de estas fragancias muchas gracias por estar aquí comentenme cuál de estas señores es la que ustedes prefieren si están de acuerdo en el orden que las acomode al menos estas son mis impresiones después vamos a estarlas trayendo en algún top o la reseña individual de cada una de ellas muchas gracias señores por estar aquí muchas gracias por vernos vemos en un próximo vídeo bye ¡Nos vemos en un próximo vídeo!